Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo la previa de la final de la Europa League Entre el Sevilla Fútbol Club y el Inter de Milán Partidazo, un partidazo extraordinario El que vamos a ver en esta final de la Europa League Pero antes de empezar con esta previa Comentaros que bueno, ya se acaban los vídeos de la Europa League Y solamente queda Uno de la Champions League Que es la final, y bueno, quedan los resúmenes también Pero me refiero a previa Y bueno, espero que os haya gustado mucho Por los apoyos que le habéis dado, también espero que también le deis apoyo A la previa de la final de la Champions League Que también seguramente veremos un partidazo Y bueno, dicho todo esto, no me quiero enrollar más Vamos allá con la previa de este partido De la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán Vamos allá Bueno, ya estamos en esta previa de la final de la Europa League Entre el Sevilla y el Inter de Milán Último partido de la Europa League, la gran final Y más, nosotros tenemos nada más y nada menos Que al Sevilla y al Inter de Milán Un partidazo, y bueno, como siempre voy a comentar Primera asignaciones, el Sevilla a la izquierda Inter de Milán a la derecha, las comento un poquito por encima Y ya pasamos a profundidad más en el partido Por parte del Sevilla en portería Bueno, centrales Dio, Carlos y Koundé Lateral derecho Jesús Nava Lateral izquierdo Raguilón Centro del campo Fernando, Panega y Jordán Arriba Ocampos, De Jong y Suso Por parte del Inter de Milán en portería Jandanovic y centrales Godín, Debrick y Bastoni Centro del campo Ambrosio, Varela, Brofovic, Gallagherini y Jan Y arriba Lautaro y Lukaku Va a ser un partido muy bonito de ver Va a ser un partido donde vamos a ver Incluso yo pienso que va a ser mejor que el Manchester United-Sevilla Que vimos en las semifinales Va a ser un partido espléndido Muy bonito de ver Con contraataques, jugadas apasionantes Jugadores de alto nivel Yo creo que el partido va a ser espectacular Voy a comentar primero Dónde puede hacer daño el Inter de Milán Dónde, en qué zonas puede creer peligro Cómo jugar el Inter de Milán Y después ya pasamos con el Sevilla El Inter de Milán es un equipo Que en esta zona del campo Intente salir con el balón Ya lo vimos con la salida de Godín, Debrick, Bastoni y Brofovic Es una zona donde Brofovic se va a ir a recibir balón Aquí, para mí el jugador es centrocampista Con más sentido del uso de la pelota Y que más puede, quizá, utilizar la pelota bien con los pies Tiene una salida de balón No tiene jugadores muy técnicos Ya lo hemos visto en algún partido No es un equipo que tenga jugadores muy técnicos Ni muy, bueno, contrajetazos ya lo vimos Que no se les da muy bien sacar el balón Pero sí que es verdad que En la zona de atrás, que es donde más fácil es mover la pelota No en esta zona, en esta es más fácil mover la pelota Si no tienen una presión alta Si no les presionan muy arriba Que ya lo vimos contra el Getafe Vemos como, bueno, les cuesta Pero no tienen ninguna prisa en sacar el balón Si tienen que estar aquí dos minutos En esta zona del campo para sacar la pelota Lo van a estar, lo vimos contra el Getafe Y esa paciencia es la que quizá les lleva después A meter un buen balón largo A Lukaku, a la espalda de Lautaro Que vimos que el Inter de Milán es un equipo Que juega a esa manera Y que bueno, eso de tocar la pelota Pues se le deja más atrás Se le deja a otros equipos Y no es cosa del Inter de Milán No es el equipo que mejor mueve la pelota Ni el que más la mueve Hemos visto como el Inter de Milán En algunas fases del partido Se coloca de esta manera Con Lukaku y Lautaro Muchos balones a la espalda A la espalda de Lukaku Para esta zona vimos ya en el partido del Getafe Como uno de los goles que proviene De un balón largo Me parece que es de Bastoni O de Gliardini Un balón que va a la espalda de Xeita Que Lukaku va a cuerpo a cuerpo Le gana fácilmente de cuerpo a cuerpo Cruza el balón al palo largo Y gol del Inter de Milán Gol de Lukaku Hemos visto muchos partidos Hemos visto por ejemplo En el partido de la semifinal del Inter de Milán Vimos como no tuvo muchas complicaciones Como llegan muy fácil arriba Son dos delanteros muy potentes Muy buenos los que ha jugado Juntado el Inter de Milán Y yo creo que en esa zona Es muy potente Es un equipo muy bueno Y que puede sacar muchos resultados Aprovechan mucho los espacios A la espalda del central lateral Se meten mucho a este espacio Lukaku también Lukaku es un jugador Que también vas a reactivar De vez en cuando Para dejar de cara Y crear espacios atrás Para el Eutaro Es un equipo que bueno Y luego defiende muy bien Es un equipo que con Godin De Brick y Bastoni Es un equipo que defiende muy bien Sobre todo también va muy bien A balón parado Tiene jugadores muy altos Tiene jugadores muy potentes Y luego si tiene que jugar rápido Y sacar contras rápidas Lo van a hacer Tienen jugadores para hacerlo Tiene Ambrosio Tiene el Eutaro Lukaku Tiene a Young Tiene jugadores muy buenos Para hacer estos contraataques Para tirar contras muy buenas Y eso es lo que le produce A la Inter de Milán Muchos de los goles que marca Y por eso muchas veces Marca 5 o 6 goles Porque los equipos Van arriba a marcar Y yo creo que Si increíblemente marca un gol Lo último que debe hacer El Sevilla Es ir arriba por ellos Ir a sacos por ellos Porque es un equipo Que con espacios Se mueve muy bien Y sabe entender Y leer muy bien los espacios ¿Cómo puede parar el Sevilla A la Inter de Milán? Muy fácil Bueno, muy fácil Muy fácil dicho Era aquí Luego en el campo es diferente Y los jugadores Pues es más difícil paraarlos Porque parar un bicho como el Lautaro Pues cuidado Como Lukaku, perdón Cuidado Yo creo que En esta zona del campo Lo que no tiene que hacer el Sevilla Es ir a presionar muy arriba A la Inter de Milán Dejar que mueva la pelota A la Inter de Milán Yo creo que sería un error muy grande Del Sevilla salir a presionar arriba A hacer una presión Muy fuerte arriba Yo creo que sería un error muy grande Y yo creo que el Sevilla Debe mantenerse No atrás tampoco Pero en zona de 3-4 de campo Pelear aquí el balón Y una vez recupere la pelota Para no dejarle espacios Obviamente a Lukaku y a Lautaro Y una vez recupere la pelota Yo quiero recordar una cosa Y es que Yang también es un jugador Muy rápido Es un jugador muy bueno Ya lo hemos visto Lo mismo en el United Y es un jugador muy bueno Y que crea mucho peligro Y además quizá a veces Crea incluso más peligro Que Lautaro y Lukaku arriba Y es que es muy peligroso En esa zona del campo Y además súper rápido El Sevilla lo que debe hacer Es una recupera la pelota Una vez tenga el juego de balón Jugar tranquilamente El Inter de Milán Tampoco es un equipo Que le guste tampoco Y mucho la presión arriba Puede que en algunos minutos Sí que le vaya a hacerle presión A asfixiante Pero después Estos dos delanteros No son los más adecuados Para tener una presión intensa Así que muchas veces Hacen un juego más estático En presión arriba Y en presionando Y a la hora de sacar El balón del Sevilla Entonces el Sevilla Lo que tiene que hacer Es la pelota al 10 Eso sobre todo Pero jugar, jugar, jugar Mover la pelota tranquilamente Mover al Inter de Milán Intentar mover a estos centrales Sí que es verdad Que son tres centrales Muy experimentados Tres centrales muy buenos Muy rocosos Y una vez los sacan Pero una vez los sacan De su zona Una vez se mueven de su zona Les gusta recuperar la zona Recuperar peligro Y yo creo que a partir de ahí Yo creo que el Sevilla Puede crear peligro Una vez llegue el Sevilla A esta zona Que lo conseguirá de vez en cuando Crear muchos espacios Con Reguilón y Jesús Navas Eso sí Muchísimo cuidado Jesús Navas Porque Jan es un juego Como ya he dicho rápido El Sevilla necesita atrás Muchas ayudas Para parar el físico de Lukaku También la velocidad de Lautaro La calidad de Lautaro Es importante Para ese modo de juego Parar a Lukaku físicamente Es importante Yo creo que el Sevilla Será faena de Diego Carlos Y Fernando Ya que Koundé Pues no es un central Tan fuerte y tan físico Pero bueno Yo creo que también puede hacerlo bien Visto lo visto Y yo creo Puede que saquen el City arriba Lopetegui Pero yo creo que De Jong Es el jugador más adecuado Para este partido Porque si el Inter Milán Que suele hacer presión No alta Pero zona de mediocampo El Sevilla Muchas veces va a tener Que pegar algún balonazo Y puede que De Jong También pueda hacer Más esa faena Puede aguantar balones de espaldas Puede jugar más de cara Puede dar más respiros al equipo Aunque si el Inter Milán Porque el Inter Milán Es un equipo impredecible En su presión Sale muy arriba También el sacar a Endesil Y correr a la espalda Es una buena faena Pero claro Eso ya es cuestión de jugársela Porque ni Lopetegui Ni yo sé cómo va a salir La presión en el Inter Milán No sé si va a salir a presionar arriba O no sé qué es lo que va a hacer Yo si fuera al Inter Milán Saldría a presionar arriba El Sevilla Si al Sevilla le dejas el balón Es malo Yo creo que De vez de salir a presionar arriba Y con Godin de Brick y Bastoni Yo creo que puedes Tapar bien los espacios Eso sí Yo creo que Yo sacaría a De Jong En este caso Pero creo y puede Que va a sacar Endesil También depende No sacaría Endesil En caso de que me vaya a presionar Arriba de Inter Milán Pero si no es así De Jong es un jugador Que lee bien los espacios Sobre todo los espacios A recibir balones en corto A jugar balones Más en zona Y yo creo que ahí El Sevilla puede salir victorioso Si De Jong hace un buen papel O en su caso Endesil y sale Corre balones a la espalda De los centrales Y dar ese desahogo Al equipo Al Sevilla Así que es verdad Que si La entrada de Reguilón Las jugadoras de Ocampos Por dentro Leer las zonas bien Como han hecho En muchas otras ocasiones Es muy importante Es muy bueno Que Suso coja la pelota Que entre algún balón a la área Que centre Que sobre todo Mogan el balón en esta zona Es súper importante Para el Sevilla Ya que el Inter de Milán Cuando lo metes atrás Es muy difícil A ellos les cuesta mucho Volver a salir adelante Volver a sacar la presión arriba Y eso es muy difícil Para el Inter de Milán Eso sí Para mover al Inter de Milán Y crear espacios dentro Tienes que mover el balón Muy rápido Ya que vimos contra el Getafe Que el jugar con 5 mediocentros Le beneficia un montón Tapa muchos espacios Y eso es muy bueno Es como meter aquí Una barrera Y si sobrepasan esta barrera Pociones aquí Tres guardias Que bueno Pues es difícil sobrepasarlos Es muy difícil Hacerle con el Inter de Milán Es muy difícil Yo creo que el Sevilla Si consigue hacerle un gol Es algo muy positivo Es un equipo que bueno No está equilibrado del todo En el sentido En el centro del campo Pero atrás y arriba Sí Una defensa muy buena Un ataque muy bueno Pero quizá le falta algo En el centro del campo Diferente para crear Más ocasiones de peligro Para un jugador Que metan pases más peligrosos Y ahí es donde yo creo Que el Inter tiene el de falta El Sevilla Yo creo que la salida De su uso va a ser importante Ya que a la hora De tener calidad por dentro De meterte por dentro Pase un partido Que vas a necesitar calidad Jugando en espacios muy cortos Donde el Inter de Milán A veces no te va a dejar Espacios para jugar Y yo creo que ahí El Sevilla Debe de entenderlo bien Lo PT y creo que lo entenderá bien Y es donde yo creo Que el Sevilla puede salir Algo y bastante victorioso Yo creo que si sabe leer bien Estas zonas Sabe controlar bien a Luka Con Lautaro Y la subida de Reyyan Yo creo que Bueno y no crear faltas En contra Que no recibir No crearle muchas faltas Al Inter de Milán No darle la ocasión Al Inter de Milán De sacar muchos balones parados Ni cornes Ni faltas Ni nada por el estilo Ya que te pueden crear Bastante peligro en esas zonas Y a balón parado Es un equipo Sí que es verdad Bastante superior Al Sevilla Eso sobre todo Y ya veremos Cómo defiende Ese balón parado En Sevilla Y bueno ya para finalizar Aparte de todo lo que he explicado Yo creo que El Sevilla a la contra Puede tener una posibilidad De crear espacios Y aparte de esas jugadas A la contra Con Ocampos Y demás Yo creo que Reguilón debe de quedarse Va a ser muy importante Las jugadas Los demarques de ruptura Del centro del campo Hacia la defensa rival Yo creo que Deben de haber muchos demarques De Ocampos También de Suso Y demás Pero yo creo que Los demarques de Jordán Incluso de Vanega De vez en cuando O inclusive Fernando Romper de vez en cuando Para mover esta línea de centrales Que es muy duro de mover Va a ser muy importante Para el Sevilla Porque si Fernando Jordano Y quien sea rompe Sacas un central Creas este espacio Que puede aprovechar De Jong Ocampos Incluso el propio Suso Si la pelota la tiene Fernando o Vanega Y un pase aquí dentro Es una ocasión de gol Muy clara Y yo creo que ahí De verdad puede quedar peligro Sí que es verdad Que con las subidas De Jesús Navas Y Reguilón Obviamente van a crear Peligro de Sevilla Va a tener peligro Con las subidas De Reguilón Y Jesús Navas Ya lo veréis Como van a crear peligro Pero ya vimos En el último partido También contra el Manchester United Que Jesús Navas También se guardaba Un poco la espalda Estaba más pendiente También de defender Para que el Manchester United No le creara mucho peligro A la contra Ni le creara mucho peligro A los extremos Y bueno Yo creo que el partido Va a ser un partido Muy guardado Va a ser una final Muy bonita de ver Va a ser un partido Que recomiendo ver A todo el mundo Eso sí Mucha suerte a los sevillanos Creo que os merecís Esta final Ya sería la sexta Para vosotros Y mucha mucha suerte Y bueno Espero que la ganéis Y también bueno Suerte también A ser alguna aficionada De Inter de Milán Y bueno Nada más que añadir Espero que os haya gustado Esta previa Darle like Suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao chao